Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Para mí, en tiempo récord, después de haber luchado siete años golpeando puertas, y en tiempo récord, gracias a la Fran, directora del Hospital de La Ligua, hemos logrado que él sea parte de la Ley de Cartes Soto, y es el primero dentro de la Comuna de Petorca. Pero creo que lo más importante es que, siendo niños como el Ignacio, no dejar de ayudarlo, porque a mí me costó mucho llegar siete años, y espero que la ley lo pueda proteger a otros niños como el Ignacio. Para mí es importante. Ignacio y su madre hoy nos dan la oportunidad de poner, visualizar todas estas oportunidades que tenemos nosotros como Hospital Provincial de La Ligua, en ser los coordinadores y hacer de nexo entre la red. Conocer la historia, el ponernos en contacto con el de Sam de Petorca, al cual pertenecía, pertenece el Ignacio, y la tremenda buena acogida que tuvimos por parte de Claudio Pulgar y su equipo, que permitieron, de manera oportuna, poder colocar a disposición los antecedentes. También, por parte de nosotros, nuestra gastroenteróloga, doctora Fioretti, tremendamente comprometida, muy humana, y, por supuesto, dispuesta a apoyar a nuestra población, permitió que, con una rapidez, el FRIQE pudiera ingresar a Ignacio y que pudiese acceder a esta ley, que es un derecho que le entrega el acceso y la oportunidad que requiere a él y a su familia. Es una oportunidad, además, para que todos los pacientes de la provincia que cumplan con los requisitos de esta y otras patologías que están incluidas dentro de la Ley Ricardo Soto, hoy accedan a lo que les corresponde por derecho. Ignacio, desde hace muchos años, tenía la indicación de cambio o de ingreso al programa de nutrición central domiciliaria, pero, por algo de acceso, no había podido acceder. Entonces, ahí nos encontramos con este problema que esperamos, pronto se resuelva, en que, si es que hay algún candidato, pueda llegar a nosotros y que nosotros lo podamos canalizar. Cuando nos llegó el caso de este paciente, rápidamente contactamos a la mamá, le dijimos, puede traerlo mañana, porque fue un día jueves, no es tan probable la ambulancia, no importa, venga la próxima semana y cuando lo pudimos evaluar, tuvo la evaluación nutricional, toma de exámenes, evaluación médica, hicimos un poquito más de capacitación. La mamá de Ignacio es un 7, ella maneja completamente al revés y al derecho, la gastrostomía, sabe bien cómo maneja con los volúmenes, no tenía ninguna complicación asociada. Entonces, se nos notaba que es un paciente con una muy buena red de apoyo, con cuidados que son excelentes en domicilio, y eso es como lo importante para este tipo de pacientes, que si bien el hospital ahora le va a entregar los insumos y la fórmula, lo que tiene más importante es que tiene un cuidador que se puede hacer cargo de él. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.